Amigos de Noticier, vamos a tener en general un buen fin de semana, la actividad de lluvia va a ser limitada, solo lo que arrastra el viento es lo que puede provocar alguna lluvia pasajera y en horas de la tarde en sectores del oeste, interior y noroeste. El viento todavía mañana va a estar en velocidad de 20, 25 millas por hora, tal vez hasta 30 millas por hora y ya el domingo pues no estará tan ventoso, las condiciones del mar pues se ven afectadas por el viento y por esta razón pues han estado alcanzando hasta los 7 pies, no va a ser hasta el domingo que se reduzca de 4 a 6 pies, recuerden que actualmente hay advertencias para el uso de lanchas y botes y comunicado para corrientes marinas peligrosas. La semana que viene vamos a ver unos cambios en las condiciones del tiempo, principalmente porque vamos a tener tiempo extremadamente caluroso pero también llega polvo del Sahara, así que en la semana entrante las posibilidades de lluvia son muy pocas e incluso puede elevarse el riesgo de incendios forestales, así que estemos muy pendientes a estas condiciones a partir del martes. Para Noticier, esta es su meteoróloga Ada Monzón.